Ciudad de México, El Universal. Guión Los próximos tres días serán cruciales para la evolución de Rodolfo Palomo Gámez, el aficionado de tigres que fue apuñalado y golpeado por seguidores de Los Rayados. Palomo fue sometido a una neurocirugía urgente para evacuar un hematoma que se produjo en su cerebro, y debido a ese edema cerebral se encuentra entubado. Marco Hernández, subdirector del Hospital Universitario, dio a conocer que el joven de apenas 21 años, permanece grave, pero estable, bajo monitoreo continuo de las áreas de neurocirugía para el problema cerebral, y de cirugía general por la lesión que sufrió en el costado derecho con un objeto cortante, Hernández afirmó que al entrar el paciente a valoración, se detectó que traía un trauma craneal severo, y se diagnosticó un hematoma dentro del cerebro. Ahora solo queda esperar. Identifican a los agresores La Fiscalía del Estado de Nuevo León ha identificado a los presuntos responsables de las agresiones contra un aficionado de los tigres, ocurrida el domingo pasado, a unas horas de que se celebrara el clásico regio. Adolfo Guerrero, fiscal del Estado de Nuevo León, mencionó en entrevista a medios locales que ya hay ubicadas varias personas, y estamos trabajando en órdenes de aprehensión. Lógicamente no podemos revelar los nombres aún. Los sospechosos son particularmente los que agredieron con piedras, palos y hasta apuñalaron al seguidor de los felinos. Se sospecha que estos ya salieron del Estado con rumbo a Tamaulipas. También se trabaja para identificar al conductor del automóvil que intentó atropellar a los fanáticos mientras se enfrentaban a la salida de una estación del metro. ¡Suscríbete al canal!